La sentencia va a ser emitida y no va a estar de acuerdo o el Ministerio Público o los acusados. Esta va a recurrirse en nulidad a la Corte Suprema y a la Corte Suprema va a determinar lo pertinente en ese caso. ¿Alguno de los invitados se ha cogido algún beneficio? Hubo un acusado, no recuerdo el nombre, son 37 acusados, uno de ellos se acogió. Sin embargo, ya después de unas horas, no sé las razones cuáles habrían sido, pero desistió frente a ello. Los jueces que lo integran son muy eficientes, se está llevando de la manera más rápida, a diferencia del juicio anterior y es la capacidad y el conocimiento de los magistrados que conocen estos delitos de pecula. Bueno, estamos hablando básicamente de que los 37 acusados se han apropiado de dineros del Estado a través de diversas sesiones que ellos estaban teniendo. Se han otorgado dineros que no están amparados por ninguna norma ni reglamento interno que ellos alegan. Y estamos hablando de casi un millón de nuevos soles que han obtenido a través de los diversos bonos que se tenían. Estamos hablando de bonos de productividad, de día del padre, de la madre, por aniversario, etc. Y aparte de ello, también respecto a los malos manejos de más de 5 millones de nuevos soles, que también en la acusación escrita estaba establecida. Bueno, como ya he indicado, estamos ya en la última fase. Ya se están efectuando los alegatos de cierre por parte de... Ya lo hizo el Ministerio Público. Los abogados están en ese trance. ¿Por qué delitos se les investiga? El delito de peculado tipificado en el artículo 387 del Código Penal.